La Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hoy se ha visto totalmente colmada de prensa y es que el motivo de tal despliegue de periodistas fue el viaje que realizó la princesa Leonor al Reino Unido, donde la heredera al trono comenzará sus estudios de bachillerato internacional del UWC Atlantic College. Esta institución educativa cumple con las expectativas de la familia real española, pues el fundador de esta educación es el alemán Kurt Hahn quien fue el impulsor y creador del Slosalent, colegio en donde se formó la reina Sofía y el programa que sigue este lugar responde al mismo de Lakefield School, colegio de Canadá donde finalizó los estudios secundarios Don Felipe. Lo cierto es que la emoción fue tal que se pudo obtener imágenes que demuestra el lazo que une a las hermanas pues la infanta Sofía y la princesa Leonor se fundieron en un abrazo muy bello que produjo un silencio absoluto. La distancia será un factor que puede afectar a la infanta Sofía pues hasta hace un tiempo compartían el mismo colegio, hoy no solo se cambia de institución, sino que se va a otro país. Doña Leticia acompañó a su hija con mucha dulzura, le ayudó a cargar su mochila y bolsos y como es de esperarse tuvo palabras de aliento para su pequeña. Por otro lado, Don Felipe aprovechó hasta el último instante para darle recomendaciones a la princesa Leonor pues su rol de padre está ante todo título de la realeza. La fotografía donde se ve como la jovencita se encamina a la zona de embarques del aeropuerto es sumamente emocionante, pues se puede ver como su hermana, la infanta Sofía, necesita ser consolada por Don Felipe. La realidad es que este es un momento muy sensible para la casa real, pues no es nada fácil despedir a una hija, sin embargo, se hizo con mucha altura y de acuerdo a lo esperado. Si bien la modalidad que tiene el UWC Atlantic College es un régimen internado, se espera que la princesa Leonor pueda compatibilizar sus estudios con algunos actos oficiales. Desde nuestro humilde lugar, deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa que inicia la heredera al trono y esperamos que a su regreso tenga grandes experiencias en sus bolsillos.